Hola mis amigos, bienvenidos al canal. Con este bello paisaje le damos la bienvenida a este video el cual trata de resumir lo que fue un viaje muy bonito a un pueblito pequeño. Aquí estoy yo. Un pueblito muy pequeño en los Montes de María llamado Chindulito. Que pues es muy hermoso. Los caminos para llegar allá son espectaculares con un paisaje y unos verdes súper súper geniales. Y bueno, el contraste de esto es que, bueno, el colegio realmente sí está en unas pésimas condiciones. Yo me dirigía al colegio, en la institución educativa técnico agropecuaria de Chindulito. Entonces, es que estos paisajes son muy locales. Y a pesar de esto, Chindulito tiene una cultura muy bonita, muy rica y personas muy alegres y hermosas. Y bueno, ellos me invitaron a lo que es su Semana de la Cultura. Fui yo a uno de los días donde tenía muestras de danza y algunas muestras gastronómicas. Y debo decir que al conocer su gente, esas sonrisas grandísimas y ese dinamismo con el que ellos ejecutan todo, realmente me enamoré de este pueblo y de su compañía y de su gente. Los dejo con estas imágenes. Esto es Chinulito. Espero que lo disfruten. L1 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 Y también tenemos el talento de las candidatas, bachillerato, el talento de las candidatas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!